En estos momentos estamos aquí en el Jardín Botánico en la ciudad de Bogotá, José Celestino Mutis. Es muy bonito realmente venir y visitar el Jardín Botánico. Queda sobre la calle 63 entre avenidas Carrera 68 y Avenida Rojas. Es espectacular, maravilloso, sensacional. Ahí pueden observar una hermosa maloca de la Amazonía colombiana. Se escucha el trinar de los pájaros. Seguramente en este tipo de chozas vivieron muchos de nuestros abuelos que están observando este video. Estar en el Jardín Botánico José Celestino Mutis nos adentra como a las reservas naturales de nuestra Colombia. Hay mucha vegetación, se siente inclusive un ligero frío que es diferente al frío que se siente en la capital colombiana. Pareciera que estuviéramos dentro de una reserva natural. Chao, un abrazo y visiten Bogotá, la capital de los colombianos. Los abraza con inmenso cariño. Gracias. 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 Gracias.